El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Las mujeres somos la mitad del pueblo y ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. El feminismo es igualdad, es tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Por eso todo el mundo tendría que ser conquistada. Sembraremos rebeldía hasta conseguir libertad. No hay barrera, cerraduras ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Por cada vez que lo luchaste sola, por ser igual y tan distinta a todas. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Feliz día, mujer. Tu laberinto en medio de las olas, tu soledad que se ha quedado... Solo quiero que se nos recuerde como personas libres. Valiente y libre a la vez. Por cada vez que lo luchaste sola, por ser igual y tan distinta a todas. Los hombres, sus derechos y nada más. Las mujeres, sus derechos y nada menos. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. La desigualdad de género es una realidad en todo el mundo. Aunque son muchos los logros alcanzados, todavía quedan muchas injusticias por superar. Por ti, por mí, por ellas, por las que abrieron huellas, por las que por desgracia ya no están, por las que estamos y luchamos, por las que vendrán, por mis hijas, por la igualdad. Como dijo Rosa Luxemburgo, por un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos, podemos hacer grandes cosas. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Una mujer debe ser dos cosas. Lo que ella quiera y quien ella quiera. Por un mundo en el que de camino a casa nos podamos sentir libres y sin miedo. Los hombres debemos luchar junto con las mujeres para erradicar cualquier desigualdad social. Y los hombres también podemos ser feministas. Yo soy feminista. ¿Y qué? Por la igualdad y la libertad entre las mujeres y los hombres. Recupera Viamalur en el Día Internacional de la Mujer 2021. No hay miedo a decir lo que pienso. Por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas. Y al fin lo van a ser cantadas con rabia por los que siempre callaron. Siento que llegó nuestra hora. Y esta es nuestra revolución. Somos una luz pegadora Fuerte, más brillante que el sol